No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Todo es tuyo Todo es tuyo Y quita lo que quieras quitar Todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Y cuando me pidas yo te lo devolveré Y quita lo que quieras quitar Todo lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que te quieras dar Y cuando me pidas yo te lo devolveré Te lo devolveré Tuyo soy tuyo 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 Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quiero yo te lo entrego hoy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Yo te lo entrego hoy Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y cuando me pidas yo te lo devolveré Y cuando me pidas yo te lo devolveré Quita lo que quieras quitar Todo lo que impida Y dame lo que me quieras dar Y cuando me lo pidas se lo devolver Acéptame ofrendar, acéptame ofrendar Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Tuyo soy, tuyo soy Todo lo que traigo es Y todo lo que quieras tú Yo te lo entrego a hacer Mi corazón, mi corazón Te lo entrego, mi corazón Todo lo que traigo es todo lo que tengo Si tienes algo que darle a Dios ahora Entrégalo, entrégalo Acércame ofrendar, acéptame ofrendarte Hey, Dios, soy tuyo, soy une Jeder Gracias por ver el video